Paraíso, Tabasco, 12 de junio de 2012 Chiltepec, del reclamo al apoyo para Barrada y Gil. Franco, sin rodeos, como hablan los hombres sinceros, don José Dolores Bolainas Benítez, uno de los militantes perredistas más fieles de Paraíso, fue muy enfático al manifestar su indignación por lo que él considera una falta de sensibilidad de los políticos que sólo los visitan cuando andan en campaña y una vez pasadas las elecciones se olvidan por completo de ellos. La visita a Chiltepec de los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la presidencia municipal y diputación local, Bernardo Barrada Ruiz y Carlos José Gil Torres, no fue un paseo por el campo sino más bien un terreno minado, aunque así estaba previsto. Acostumbrado a enfrentar retos, a arrebatar sus pacientes de las manos de la muerte y a dar la cara cuando se le requiere, el doctor Barrada recibió el primer reclamo en casa de don Lolo Bolainas y lo dejó hablar hasta que el veterano militante se desahogó. Entonces, el candidato fue prescribiendo, una a una, las recetas para devolverle la confianza en el partido que tiene hoy como nunca antes la oportunidad de ser gobierno en el país, el estado y el municipio. Primero explicó lo que será una de sus primeras acciones como presidente municipal el programa Sábados Comunitarios, que consiste en sacar a los funcionarios públicos de sus oficinas y llevarlos a las comunidades para que realicen trabajo social. Vamos a pintar escuelas, a limpiar áreas verdes, a impartir talleres sobre la conservación de nuestros recursos y la clasificación de la basura. En fin, estaremos todos los sábados en las rancherías, ejidos, colonias y en todas las poblaciones del municipio. Así no habrá más reclamos de que solo venimos a pedir el voto, indicó. Otra de las principales quejas fue la falta de obras en el puerto, a pesar de su importancia turística y comercial en el municipio. Esta denuncia fue generalizada y para todos hubo la misma respuesta dentro del proyecto de gobierno. El doctor Barrada contempla la construcción de por lo menos una obra en cada comunidad durante el primer año de su administración. Comentó que esta localidad es muy importante para el municipio, forma parte del corredor puerto Ceiba-Chiltepec y no es posible que sus calles estén en tan malas condiciones. Que en cada lluvia se les inunde el mercado, que no cuenten con un servicio eficiente de agua potable y ni siquiera tengan drenaje. Y para rematar, que estén sufriendo los efectos de la erosión.